Indiscutiblemente el paso de Alianza Petrolera en el gramaje del Villa Zapata volvió a ejercer fuerza y control por la defensa del territorio. El juego fue ovacionado, un resultado que nuevamente trajo alegría a una afición, pero también sirvió para sumar en la tabla. Estamos trabajando todos, luchando por un mismo objetivo, todos teniendo claro que tenemos que estar listos para cuando el profe lo disponga. Con la victoria, Alianza Petrolera llegó al quinto puesto con 20 puntos, los mismos del pasto, quedando a uno de la América y Chicó y a cinco de los líderes Millonarios y Águilas. Alianza Petrolera ya tiene una idea de juego, un esquema táctico del cual vamos a salir a proponer en cualquier estadio y sea el rival que sea, nosotros vamos a salir con el mismo planteamiento y con la misma convicción de que tenemos que estar dentro de los ocho para así alejarnos del descenso y para lo que se viene. Este resultado permitió a los dirigidos por Uber Boder seguir dando pasos para la salvación y se afianza en el grupo de los ocho. Acá en el equipo no hay suplentes, todos somos titulares y estamos dispuestos a aportar en el momento que el profe lo decía y así va a ser siempre. Pienso yo que en el momento en el que sea titular, el compañero que va a ser suplente, vamos a tener la misma disposición para aportar en el terreno de juego y lograr todos el mismo objetivo que estamos trazados. La próxima fecha, Alianza Petrolera visitará a Once Caldas en un duelo directo por la permanencia.